Cuando ya hace bastante tiempo atrás se empezó a tratar de entender cómo podíamos llegar a calcular esta aceleración apareció el concepto de el momento, la cantidad de movimiento que fue un concepto de Euler él lo que dijo era, yo podría definir una cierta cantidad, una magnitud que tiene que ver con la cantidad de movimiento que un cuerpo tiene y él se dio cuenta que habían dos factores importantes uno era la velocidad y el otro era la masa entonces él definió el momento como P, que es la definición del momento masa por velocidad y él decía, ok, lo que está en este momento corriendo es que si yo quiero poner un cuerpo en marcha lo que yo quiero agregarle es esta cantidad como combustible de momento y va a depender la cantidad que yo necesito para llegar a una cierta velocidad de la masa que tiene en consecuencia, si un cuerpo es muy pesado, voy a requerir más si un cuerpo es muy liviano, voy a requerir menos en ese punto aparece Newton que dice, ok lo que nosotros tenemos que ahora hacer es calcular la cantidad de momento que yo le estoy agregando a un cuerpo por tiempo y esa relación la voy a denominar fuerza y la definición de fuerza es que es la variación del momento en el tiempo o, si lo vemos infinisionalmente, la derivada del momento en el tiempo todavía me está dando algo que no me llega todavía a la aceleración que ya vimos que con la aceleración yo puedo calcular pero, si ahora por ejemplo ustedes tuvieran que la masa es una constante y para la mayor parte de los procesos es cierto no por ejemplo para una nave espacial en que al consumir el combustible están reduciendo la masa en consecuencia la masa no es constante tampoco para un avión que al volar también consume combustible pero, para una persona por ejemplo que está desplazándose la masa, asumirla como constante es bastante apropiado no van a perder muchos kilos si están caminando a una cierta distancia capaz que van a transpirar un poco son un par de miligramos que están perdiendo pero no hace en consecuencia lo que tenemos acá es que podemos asumir que la masa es constante nosotros sabemos que si yo voy a derivar algo en el tiempo pero esta función de acá no depende del tiempo es constante la derivada de mi momento va a ser igual a masa esta constante por la derivada de la velocidad o sea me va a quedar como masa multiplicado por la derivada de la velocidad estoy asumiendo esto y esto no es otra cosa que nuestra aceleración o sea que si yo en este minuto para masa constante conozco la cantidad de momento por tiempo que estoy agregando al cuerpo y sé la masa del cuerpo yo voy a poder llegar a que la aceleración es la fuerza que es esta cantidad partido por la masa y esta es una relación que puedo usar para poder calcular como se está comportando el cuerpo porque yo sé ahora cómo describir el camino y la velocidad si tengo la aceleración así que si alguien me dice la cantidad de momento que le estoy agregando por tiempo yo en ese minuto puedo calcular completamente el desplazamiento del cuerpo si no hago eso voy a tener problemas porque no tengo la posibilidad de apalancarme acá yo necesito saber lo que es esta fuerza esta ley aquí es la llamada segunda ley de Newton que se escribió de esta forma se definió no de la forma tradicional que la gente conoce como M por A porque esto es solamente válido en esta aproximación de acá esta es la forma general y pasa por la definición del momento pero con ella ya estoy en condición de a lo menos para la traslación describir bastante bien lo que está ocurriendo lo puedo hacer por cada uno de los ejes y sacar las conclusiones correspondientes tenemos que ahora analizar un tema más sobre esta fuerza que se llama y después vamos a ver cómo la aplicamos al tema de rotación